¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aquí, quillao, con estos ladrones y tantos problemas! ¡Digue usted! ¡Yo soy cachicha! ¡Yo soy cachicha también! ¡Y yo también! ¡Ya, dale! ¡Tú me vas a hablar y quizás por dos minutos! ¡Yo soy cachicha! ¡Ya! ¡Ya tú me lo robaste con eso! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Nelson! ¡Lo primero, güey! ¡Jamás te están enfocando jamás en los ladrones! ¡En los ladrones y los ladrones! ¡Pero! ¡Un tumba celulares! ¡Un tumba motores! ¿Tú sabes la tienda que están comprando celulares aquí? ¡Robados! ¡No es uno ni dos! ¡Son tumbas perros! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienen su renta que compra, que compra sus perros! ¡Son tumbas baterías! ¡Hay su renta que compra sus baterías! ¡Son compañeros! ¡Nas más te enfocas jamás en los ladrones puentitos esos! ¡Los hierros también los compran! ¡Los hierros! ¡Es que hay gente detrás de esos que están en su casa de Estado! ¡Esperando que siguen y les lleven los de ellos! ¿Tú me entiendes? ¡Esto es así entonces! ¡Hay que caerle atrás también a él! ¡Otra cosa! La vista que te mandé a hacer, te lo he invitado, ¿verdad? Vamos a llamarte a la revista. Tú la mamá y dices, Casey, llámalo. Pero nunca lo llamo. Casey, ya. Llámate y juraste, Casey. Nunca llama a nadie. ¿Qué, Casey? Ahora tiene un novio rubio ahí, que se parece al prodigio. Que ella está en ese... ¡Ay, Dios mío! Ella está en ese hombre ahora. A ella no importa nada. Oye, Mene. ¿Tuviste la entrevista que le hizo Nuria? A ver Martínez. No. ¿No la viste? La entrevista que le hizo Nuria, abre Martínez la viste. A ver Martínez le gusta que lo entrevisten en la capital. Sí, pero... Ella bajo aquí entra y tal. Pero con gente desde la capital. Sí, por eso mismo. Y entonces tú... Tú... Que lo tienes arriba, ¿eh? Yo no tengo arriba ahí, ¿no? Claro. No, arriba no. No, yo sé que arriba de ti no está, ¿eh? No lo pago por este lado tampoco. Joder, diablo. ¿Y ahora qué es esto, man? This... ¿Hay? 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 Abelito, me estás llamando. ¿Quién te va a dar de quitarte el humo? Qué desgraciado. Saludo, Abel. A usted no más le gusta que lo entrevisten gente de la capital. Pállese para su capital. Ok. ¿Qué dicen las redes? A través de las redes sociales nuestra gente opina sobre qué hacer para erradicar la delincuencia y la criminalidad en el país. En los comentarios tenemos a Isabel Gómez Cruz que dice simplemente hacer cumplir las leyes y que cese la impunidad, que se apliquen las leyes a todos y todas por igual y que los jueces y juezas no se vendan a la hora de aplicar la justicia. Dice Dismiris Rodríguez que para limpiar la criminalidad del país hay que cambiar al presidente. Dice el comandante Lemieux, de la misma manera que las manchas se quitan de una ropa y se fumiga donde hay plagas, es la actitud que hay que tomar. Hacer una operación limpieza, operación chapeo y la hora de eliminar ratas. Señor Luis Javier. Gracias, mi hijo. Gracias, papi lindo. Gracias, mi amor. El bolón de la familia. Yo, Michelle. El problema se basa en el siguiente caso. La delincuencia entra y sale de la cárcel como un pasillo en su casa. Decímosle por su Moreno ahora y es verdad, le digo que no me lo digo. El delincuente se roba un motor, cobró un barran, una fianza y va a su casa. Pero es el espejo de lo que los ladroncitos ven de los ladronazos en este país. Aquí deben de existir más cárceles. Más cárceles. Tenemos muchas manos flojas en este ambiente. ¡Buenas tardes! Bueno, un poco, se me olvidó decirte algo. Diablo, dime. Yo soy cachicha otra vez. Y yo también soy cachichero. Coto, ¿y esta jueza? Dije que quiere, di que se saque, di que el cuerpo de Emel y ahora no se pasa. ¿Eh? Esta jueza, di que mandó, dime. Dime. Mira, mijo. Dime. A esto se lo voy a buscar toda la puerta del mundo. Todas las vueltas del mundo para buscar una solución política a esta situación. Hay manos políticas trabajando para que suelten a esa mujer. Manos políticas. Y qué asco da eso. ¿Y qué pena da eso? ¡Aló, buenas! Dime allá. Dime tú ahí. ¡Poco! Dame, cachichero. ¡Buena! ¡Habla, viejo! ¡Habla, habla, habla! ¡Poco! Yo te quiero hacer una pregunta. Me voy a preguntar a ustedes lo que se la saben todas. Tú viste la cantidad de millones que se van a usar en la caja navideña. Que de esos millones quedan dos o tres más millonarios, porque no lo dan todos. Pero yo tuve los fríos que van con respecto a los danificados y eso no se mienta. Y es que yo pensé, ¿o qué será más interesante? Esa caja navideña, que siempre se lo cogen los que más tienen y se lo dan a su gente. Que invertir ese dinero en los danificados, porque aquí gastamos millones, miles y millones de millones de cosas. Y para hacer cualquier cosita que es mucho más favorable para el pueblo y para el pobre, tenemos que hacer recoleta, esperar ayuda. Es más, no atrevemos a hacer ayuda para otro país y olvidarnos de la miseria de nosotros. ¡Qué lástima! Entonces yo voy de acuerdo que todo ese dinero, que es del hambre, del gas caro, de toda la situación encima del infeliz como dice la bachata. ¡Salud! Que lo inviertan en esos danificados. Gracias, estamos bien combinados con el pañuelo y la corbata. Yo no sé quién que te asesora a ti. Viste, mi hijo. Gracias. ¡Ay, la vida! En breve voy a hablar de la señora, la atrevida, la freca, que subió a vociferar cosas en contra de lo que estaba preparado el escenario. Ahora venimos a comentarles. Venimos a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!